Música Siempre junto a Nitro, entre pausas y Nitro Me desquicio sin evicio para no hallar en mi sitio Cuando termine contigo tendré que pasarte al limpio Porque eres un bocete, una mierda desde el principio Luchas con energía pero te desgastas como el litio Somos inagotables como agua de lecidio Tu verso más frionte ni soy de vicioso No eres un borrego, un pecador ante tu dios Intentas competir pero no puedes que trastofos y el más chulo de los chulos Y tu un bufón, ni si yo soy chulo imagínate el señor Pacheri Él es el don, el padrino de tu peli Quien coye el código, pródigo, verso que la palabra predico Clérigo pedera hasta que ante nosotros murió Los dos lunáticos de mentes que te hicieron decir Por dios Intenta meternos pero venimos del infierno Lo dice a la cafeína y le gusta el alcohol Como en el señor de los anillos luchamos contra los trolls Compañía discográfica parecidas a Sauron Fóqueros comerciales bañados en almidón Tu mierda no se limpia ni siquiera con mi sol Anda gilipollas tira pa' Saigon A ver si vayas tu estilo quieren pacha de mierda Que te crees pa' despreciar a las mujeres Si después no sabes si eres ateo o adesta o superior No porque lo hagan más lento se te va a entender mejor yo Estilo para hallar realidades en mi lugar Define el mundo en este año en otro quizá En este de mazo como con Farcon Soy yo quien alcance el clímax Cuando llego al final Por ahí me llaman Nitro Que hay el parón del litro Cuida el cartítulo 5 Alguien el listo con tu garito Somos la que usan por tu grupo favorito Por lo que rombo lengua explícitos Ya con las palabras no me los pico como el típico individuo Soy un alcohólico te funde de un modo tan poco cómico El código y el ginkgo funden palabras con tu jasco No dudes que es estilo basco Va por los románticos Te quitamos la tontería de un guantazo Será soledad pero os jueces como perder los brazos Ni sueño un mazo entre un grandioso Ya quiero ser un batacazo El fin de la conversación El que te hizo decir mierda la vida es basco Trajimos presa la munición Tomamos aire un instante Vuelve la explosión Nadie lo pensó Te vistió con pólvora Te rellinó como un cóster molotó Mechirazo y todo terminó Sin pera ni gloria Dejándonos la garganta Los conciertos como el rote de chivo con la escoria Te bajamos de tus nubes ya Nuestras intenciones no son buenas El normal se atroba Nuestra miedo a te desmaya Demasiada presión Tú sabes el señor Pacheli no te falla Esta orquesta me siento como metralla ¿A quién vas a estafar con estilos que no dan la talla? Aquí no hay marajas si no tienes millones pa' gastar Somos escritores de minas bolillas Por cinta sangre lo que surja Polios o libretas ojo de cuadernos servilletas Dibujo con viñetas Quedamos pa' sellar la calle Ya el sol, agua o sin nieva Alcohol y cafeína mezcla radiativa No son vicios, son nuestras vidas Desespera si no tienes garantía Llena es psiquiátrico Con esta maqueta no es utopía Tú eliges, podemos llevarnos bien o auspia No preguntes tonterías Conseguir que os tenga asco como a la policía El silencio se aprecia en estos días Me caso de una base del culto No estamos pa' tonterías